Esta tarde se llevará adelante el ampliado nacional de la central obrera boliviana en el que definirán el pedido de aumento salarial al gobierno para esta gestión. Dirigentes nacionales de todo el país llegaron a La Paz para ser parte de las deliberaciones de la clase obrera y definir además el pliego petitorio ENDE entre el matriz que será presentado al gobierno. Para poder aprobar en limpio, como decimos, el jurador que vamos a presentar como comité ejecutivo y posteriormente haremos entrega al presidente de la república el pliego único nacional de la central obrera boliviana que contiene obviamente en aspecto económico, aspecto político, aspecto educativo, social, en este caso de salud y también temas de lucha frontal contra el contrabando, de activación del aparato productivo.